Vamos a ver Primer aniversario, que han metido aquí como unas bolitas Esto es bastante interesante Que se consigue puntos, monedas y demás para acá atrás Como marcadores y toda la historia Esto en el búnker este raro que hay dentro En el club Que vas consiguiendo cositas en base a lo que vayas haciendo Pero tiene 3 días, hay que intentar hacer todo esto Hay que darle caña Tengo uno, vamos a hacer un sorteito 50 puntitos Vamos a ir subiendo todo, hace falta 3000 puntos 3000 no, perdón, soy ciego perdido 12.000 Para el máximo 12.000 Así que esto por aquí, de primer aniversario, celebración Aquí tenemos el evento Isla de Alcatraz Lázate 3 veces en la zona de botín alto Inflige 300 de daño en total en el mapa de Alcatraz Inflige 1000 de daño en el mapa de Alcatraz No está maleja Vamos a Alcatraz, queda entre los 10 mejores de Alcatraz Pues vamos a ganar una partidilla, sin más Vamos a ver qué nos dan por aquí Qué más hay por aquí Mata 20 enemigos con Subfusil Mata tantos enemigos con subfusil Vale, no hay problema con eso Lanza cualquier equipo táctico 8 veces Vale, multijugador Tampoco hay problema con eso Y Domina la racha de puntos Vale Retraven, está un poquito en inglés La verdad, está Está un poquito bugged Así que vamos a echar un Alcatraz Vamos a ver si somos capaces, tío De sacar una partida en este modo Súper raro A mí no me gusta nada Eso de caer en plan random total Vamos a caer en módulo ahí Con gente Con salseo Vamos a caer por aquí Looteamos y nos escondemos Vale, 1 de 3 Necesito munición Crack, si no cojo munición estoy jodido No, ni munición ni nada, tío Hola Pero dame algo, bro Vale, aquí Perfecto Y aquí Estupendo Estoy ya bien Como más o menos debería Hay un huevo de gente abajo, tío Pero necesito cosas Hay un huevo de gente No veo gente Ahí lo he visto ya Voy a por él Bonito diálogo Van como todo el mundo juntos, ¿no? Todo un poco random ahí No he descogido todavía Ni una adrenalina, tío Ni una adrenalina Que debería de tener algo, tío Y hay un huevo Y hay un huevo de cosas por aquí, tío Pero... ¿Qué haces aquí, ese loco? ¿Qué haces? Ya que ha pancado Ha pancado Luchar rápido, tío Que nos vamos Me van a matar, tío Pero ¿por qué no? ¿Por qué cojones no lo hace, tío? ¿Por qué no se pone... El spray? Vamos para arriba Y vemos la gente de arriba Tengo el escudo Hecho mixtos Vale Es que no hay No veo, tío No sé los caminos, tío Para subir arriba, ¿vale? Dime que aquí hay... No, tío No consigo... Ahora sí Ahora sí Voy a ver si puedo subir arriba Voy a ver si me pongo también la placa No, tío Déjame tranquilo, bro ¿Pero por qué cojones? Tu casa, crack ¿Pero por qué cojones no me está poniendo la... Joder, tío Cuando hay overbooking de gente, tío Va como el fucking culo, eh No me está poniendo las putas placas, tío Ahora me está poniendo las placas Antes no me las estaba poniendo, tío Qué coraje, loco Menos mal que tengo... Menos mal que tengo este arma Que está reventando, tío Eh, ¿qué ha pasado? Muérete ya, bro Vale, ahí tiene una Arctic Que me vendría bien para irme al techo Pero... Voy a ver si soy capaz de subir Estamos en zona, tío Pero... Que escucho todos los pasos, tío Encima Escucho todo, tío Escucho todo, tío Y no puedo subir No puedo subir básicamente porque no me conozco La mierda del mapa, tío Tiene que haber algún lugar, tío Me revientan, tío Pero salta, cojones Madre mía Viene a por mí No puedo subir, tío No se la... No, no encuentro No encuentro la fucking manera de subir, tío Estoy muy divertísimo, tío Necesito salir de la puta cárcel, tío Y este parado El caza y el bot Hombre, hombre Por lo menos Cuidate prisa Ahora tardan en subir dos horas y me matan, verás Pero menos mal Vamos Hostia, la FENET Voy a probarla Voy a probarla, FENET Tengo... Sí tengo placas Quiere tiros ya Hostia, tiros ya, no Es que me ha caído encima, tío La FENET revienta, loco Hostia, chaval La FENET Cómo dispara Revienta La FENET revienta, chaval No tengo munición, pero... Pero revienta, ¿eh? No vamos a poder probarla bien todavía Está cayendo gente por aquí ¿Qué hace esta aquí, tío? Anda que mis compañeros Los compañeros que me han tocado son bastante buenos, a ver Los compañeros que me han tocado son campeones del mundo Uno desconectado Quedo yo, entre comillas, solo Aquí hay un drop Tengo que... Ese no se va a poder revivir Ahora os leo, ¿vale, gente? Darme... Me siento ahora mismo, literalmente, solo Vale, mi equipo se mueve a ratos ¿Lo veis ahí abajo? Ahí hay un... Ahí hay una manera... Ahí hay un posible drop ¡Oh! Se ha tirado, tío No me jodas No veo a nadie, tío Sé que se ha quedado por ahí atrás Pero no lo veo Creo que hay otro drop Van a venir a los drop Voy a... Están todos ahí, ya los he visto Hay tres aguilillas por ahí Hay aguilillas ahí, importante Vale, uno ya ha muerto De los que les he tocado Estamos en zona todavía Estaba intentando revivir Supuestamente quedamos cuatro Voy a revivir a esta Aunque este está parado Buenas tardes, Chizuru, tío Estamos de sorteito Por si te apetece ahora participar Cuando termine la partida Te la pongo Se está cerrando el círculo Ya no hay vuelos, creo, ¿no? Se ha quedado ahí apalancado ¿Ya el círculo no se va a cerrar más, o qué? No sé si el círculo Se cierra más o no Yo me iré para allá con el compañero, pero No me fío No sé realmente No sé realmente cuánta gente queda, tío Y al no saber cuánta gente Queda Aquí yo que te den por culo, Crack A ver si me hace un poquito de cobertura Me da igual, ¿sabes, Crack? Vamos a rushear un poquito el final, tío Que si no se nota Se hace muy pesar la partida, tío ¿Y otra winner? ¡Let's go! He cogido la aliquiladora para ir sobre seguro, tío Estaba claro GG, pues espero que os haya gustado la partida No sé cuántas kills he hecho Creo que no es mucho No me digas, tío No he jugado a COD ¿Cómo que no, bro? Hay que darle una oportunidad, ¿eh? 15 kills Not bad No sé cuántas kills he hecho No sé cuántas kills he hecho